Carlos Payán Belver, ganador de la medalla Belisario Domínguez 2018, advirtió del regreso del fascismo en el mundo y pidió al nuevo gobierno mexicano no convertirse en el gendarme fronterizo de Estados Unidos en contra de los migrantes. En su discurso en la sesión solemne y con la voz quebrada por el llanto, expuso que yo quisiera que los muros que levanten en esta patria mía no sean para separar a los pueblos, sino murallas, murallas de valor de buen juicio que nos protejan del embate y el yugo de todo fascismo. En la vieja casona de Jicotencatl, el periodista expuso que ejemplo de ello es Turquía, que se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa e impide que los inmigrantes pasen al otro lado. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.